Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida chicos Hoy estaremos jugando una partidita con Katix, veremos que tal está después del nerfeo Veo que mi support después de morirse en medio no me quiere ayudar en la jungla, vale, entiendo No pasa nada chicos, ya vete por ahí Va a ser una partida complicada, vale, nuestro support se ha muerto en medio porque ha trolleado Y empezamos un poquito difícil Por favor, vete, no quiero que me lo quites, es que no me fío de este tío Es que no me fío en pelo, eh En plan, después de desvicearse en medio no me fío Eso es una intro un poco pocha, pero es que no me fío de esos chicos Vamos a ver que tal será la partida Eh, intentaremos ver que tal está el nerfeo de la Q Me preocupa un poco porque no sé cuánto es realmente el nerfeo O sea, me han dicho que afecta bastante, he visto que su winrate ha bajado Pero no sé exactamente cuánto ha bajado el winrate Así que vamos a ver que tal Vamos a ir haciendo esto Vamos contra un trien de la jungla Hace bastante que no veo un trien de la jungla, lo tengo que decir Ahí está Voy un poco tarde en tema del silencio de la jungla Normalmente ya estaríamos prácticamente en rojo Pero, como habéis visto, he empezado un poco tarde No he tenido pull de la de carry El support no ha llegado un poco tarde Cosas que pasan, pasas que cosan Ahí está Voy a ir quitando un poquito de atrás Ostras, gracias por eso es 200 bits Oh my god Esta noche voy a comer bien Ahí está Vamos a ir quitándose al otro lado Y pues no, mi objetivo no es hacer una guía en sí Porque ya sabéis que tengo como 50.000 partidas Que son guías de Kha'Zix Tengo guías de combo de Kha'Zix Tengo un montón de cosas de Kha'Zix Esta es más una partida sin más Para probar el nerfeo y tal Explicaré un par de puntos clave del campeón Y ya está Me preocupa porque está por aquí el Trinda No tengo prio de mid Ya Habrá que ir al otro lado Me voy a ir Oh, pero no quería pelearme Ya Si he sido un poco mal Porque yo no quería pegarme Él sí Ya eso ha sido un poco Fallo de planificación Y es que no quería pegarme Por eso no he ido O sea, mi objetivo Es ir directamente hacia el Bicho este ¿Esto está guarde? A ver si puedo llevarme esa Vale, una kill Otra kill Me sabe un poco mal Porque he hecho que el medio Gastará Ahí está Nah Es worth Me sabe un poco mal Lo que he hecho en medio Porque claro Mi objetivo no era matar Sino simplemente Quitar vida Y ir para el otro lado Y él quería matar Y hubiéramos matado en medio Así culpa mía Por Ya Por desconfiar Simplemente me quería ir Qué pena No pasa nada Pero vamos Nos hemos llevado Dos kills abajo Así que ya tenemos Un poquito de ventaja Trinda no tiene fe nada En parme vamos igual Perfecto Voy a subirme Que esto los he movido Debería subirme la R O sea Si realmente quiero ganar Esta partida Lo mejor sería subirme la R Pero creo que voy a subirme la Q Simplemente para hacerme objetivos Esta partida Vale Nos subiremos Nos evolucionaremos la Q Para hacer los objetivos Pero realmente Lo que necesitamos Es la R Al nivel 11 100% me voy a subir la R Porque necesito Para volverme invisible Y reposicionarme Porque la R Hace muchísimo Counter la Trinda Es que estoy planeando A ver Que realmente No puedo estar sin la R Ya ¿Qué hago? Es que si estoy sin la R No le voy a ganar a Trinda Vale Vamos a hacer una cosa Si consigo Llevarme dos kills más No me subo la R Si no me llevo Ninguna kill más Me subiré la R Entre una y dos kills Me subo la R Básicamente porque Necesito la R Para controlar a la Trinda Si no es imposible Vamos a intentar Entrar por detrás Ya sabéis Combo básico De Kha'Zix Desde lejos Es lanzamos W E Y la Q Así que Esperamos que vuelva Ahí está ¿Veis? Bastante fácil Acordaros La W Perdón La W Antes de la E Y en mitad del aire Pegáis la Q ¿Vale? Ese es el combo básico Cuando no tenéis nivel 6 Ni tenéis absolutamente nada Por favor ¿Podéis entrar? Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Se ha quedado un toque Pack Creo que Voy a ver la repetición A ver si he hecho A ver si podía haber hecho Algo mejor A ver ¿Matan? Si matan es worth Así que tampoco me preocupo Deberían de matar No, no matan Ya Lo podía haber jugado Un poquito mejor Creo Ya No he hecho bien Ahí el combo Pack My bad Perdón Voy a hacerme esto Y esto Subo al 6 Vale Pues nos vamos a subir La R 100% esta vez ¿Vale? Después de haber trolleado Ya no hay vídeo No, a ver Yo que sé A veces trolleo Quería ver si lo podía haber hecho mejor Podría haberlo hecho un poquito mejor El otro equipo tampoco lo ha hecho mal Porque estaban juntitos Para el tema de la pasiva Pero lo he liado yo ahí Culpa mía Voy a subirme la R ¿Vale? Tal como he mencionado Porque no tengo la suficiente ventaja Como para matar al Trinda Uno para uno Así que voy a utilizar la R Para reposicionarme Y hacerle counter a la Trinda Básicamente con la R Le haces counter a la Trinda Con el hecho de que te vuelves invisible Y te da más tiempo De que ese VR se cancele ¿No? O sea, de que se acabe Y vamos a subirnos la R Ya sabéis Cuando te subes la R La duración Pasa de 1,5 A 2 segundos Y pasa de volverte invisible Dos veces a 3 Ahí está Y con la Q Básicamente Te aumenta el rango Y cuando están En aislado Reduces el enfriamiento Un 50% Ah ¿Equipo? ¿Vale? Terminan con ese Vale, nice Ahí como habéis podido observar El tema de la R Es muy importante Ahí A ver si matan a este Si lo matan sería perfecto Ahí está, nice Vale, como habéis podido observar Ahí la R sí que Espérate Que me están hablando Por privado Me he liado Ahí la R ha sido importante Porque me he podido volver invisible Primero Para hacer un poquito de counter Entre comillas Al Al Trinda ¿Vale? Como habéis visto No me ha visto He utilizado Eso para volver invisible Robar con el smite Bueno, robar No, sino hacérmelo yo Sin que él se diera cuenta Al no verme Pues dice Bueno, a lo mejor Me lo puedo hacer yo Pero me he guardado la W El auto la Q Y pues nada Me llevo el dragón Y luego pues nada Espero que se le acabe la R Y he ido por él Lástima que no me he cargado el Rakan Que se me ha quedado un toquecito Porque soy un poco idiota Y no se me mueren Porque soy un poco malo A ver si mato a este Aunque sí que noto un poquito El nerfeo El tema del daño Sí que está un poquito nerfeado No mucho Tampoco os penséis que es para tanto O sea, pensé que sería peor Esto está guardado ahí Hay alguna chance de que venga Si viene a por mí Creo que la mato No, no viene a por mí Le voy a robar Una a este, tío Nevermind Me he robado esto Me cago en No le he robado el azul, tío Oye No estoy jugando perfecto esta partida Lo siento Soy una basura Oye, no me gusta estar jugando mal Tipo... Sorry Vale, no flash la Kali Me sirve No flash El Ignite no lo he visto No me da tiempo a verlo Qué pena Y en la repetición no me da tiempo a verlo ¿Verdad? ¿Quién sigue estando...? No, Quina ya está bien ahora Quina... Uy, pero va 4-0 la Kali El top no va muy bien Eso, Quina está bastante bien ahora mismo en el meta Se ha recuperado bastante A ver si puedo ir para abajo Vamos a hacer esto No me gusta No estoy jugando como suelo jugar Obviamente Jugar tantas partidas en un día Me afecta bastante Pero No pasa nada Ahí está Voy para medio Oh, está el 30 atrás Lo malo es que no tengo la R Y sin la R no le hago nada A ver Ahí está Vale, nos hemos recuperado un poquito Ya, podía haber hecho la del Ninja Flash Pero la del Ninja Flash es un poco risky O sea, te puede salir muy mal O sea, si la Kali no tuviera Flash No me mataba El problema ahí es que flasheo Pero bueno, lo que os decía Veis, esto es importante El que maxearte con Kha'Zix, por ejemplo Como habéis podido observar esta partida Al mejorarme la R Pues Trynda se ha quedado por detrás Es imposible que Trynda me mate O sea, la única chance De que Trynda me mate uno para uno Es que a mí se me caigan los dos brazos Y no tire bien la R Pero uno para uno Si los dos estamos con la R y tal Le gano yo Obviamente si me están persiguiendo Y no me queda la R Pues sí me mata Pero si tengo R perfecta O sea, sin gastar ni nada Es imposible que yo pierda Porque básicamente no le da tiempo No le da tiempo a pegarme Simplemente tengo que moverme y ya está Lo que pasa es que claro Una teamfight sí que se complica un poco más Pero uno para uno no me gana Oye, ¿dónde está su bot? Me preocupa Está en el dragón O en el aldo ¿Dónde ha venido esa R? Bueno, adiós Voy a hacerme esto Si fueron a aplicar No sé dónde estaban Se fueron como... No sé A dar vueltecitas por el mapa Tinda tiene... O sea, se está haciendo el aldo O se estaba Así que voy a hacerme esto Ahí está A ver, realmente noto el nerceo de la Q Pero tampoco os penséis que es para tanto A ver, supongo que habrá caído tier A Tier B Pero tampoco os penséis... O sea, si queréis main Cacix Lo podéis seguir jugando No veo tanto problema Que veis que se había montado mucho revuelo con el tema de Cacix Pero tampoco es para tanto Yo lo seguiría... Yo si fuera a TP Cacix iría jugándolo Mira, ahora os voy a indicar Incluso voy a deciros cuánto win rate tiene ahora mismo el campeón Voy a buscarlo ¿Está tier C? No, tier C no está En plan, está... 49,46 de win rate Está tier A Realmente O sea, por win rate y pick rate es tier A O sea, que la página ponga tier C Es porque ha bajado mucho de repente Y la página no entiende esas métricas Un campeón de 49 de win rate No es tier C, no reyes Es tier B Tier abajo O sea, normalmente los tiers venden 50 de win rate Un tier C es un campeón con 43 de win rate como RICE 49 no es 43 Veo que había gente que me decía tier C Pero es porque han visto simplemente la página Pero no han analizado bien Lo que ponen los datos de la página Pero qué clase de campeón es este? Wait, me acabo de hacer... Pero qué clase de campeón es este? Bro, pero qué es eso? Pero, ¿y ese escudo? Eso fue culpa mía Pero no me imaginaba ese escudo ¿Qué fue eso? Pero, ¿qué fue? ¿Qué es eso? Pero... Pero, ¿por qué tiene más escudo que vida? ¿Por qué tiene más escudo que vida? Le ha saltado el arco escudo Le ha saltado la W Doble Va 2-7 Pero, ¿qué es eso? Pero, ¿qué clase de broma es esa? ¿Qué fue eso? No me ha gustado nada No me ha hecho gracia No es gracioso Bueno Vamos a ver si podemos pillar a los de medio Necesito el nivel 11 Ya sabéis cómo funciona Gathix Si las evoluciones es una basura Hola Bro, bro Te vas a morir, de verdad De verdad eres tan asqueroso, tío Que no te mueres Qué asco, tío Se ha quedado un toque Un nada Un soplo Un... Ah Bueno, ahí sí se nota, ¿veis? Con el Gathix antiguo lo hubiera guanchoteado Mira, ahí podéis decir Ahí sí me podéis decir Ese uno de vida ha sido del nerfeo ¿Veis? Eso sí Ahí me podéis decir Ahí se nota el nerfeo Esa poca vida que se ha quedado En el parche anterior Se hubiera muerto 100% Vale, voy a hacerme esto Voy a dar a este señor a puxar Ahí soy nivel 11, ¿vale? Por lo cual tengo bastante power spike Ahí está Pobre Tryndam El Tryndam no puede hacer nada contra mí Lo he dicho antes Hostias Hostias ¿Quién había dicho algo de un nerfeo? ¿Qué decíais de un nerfeo? ¿Alguien había mencionado algo de un nerfeo? Creo que alguien había dicho algo No sé el qué Vamos a ver si podemos ir al dragón ahora Vale, sí Se nota el nerfeo Si recupero la R me lo hago Bueno, a ver Si no me da la R Si no me da la W, claro Quería la R para la W, tío La verdad Se le ha caído a Sivir No, Sivir Se le ha caído F Llego a tener la R un segundo antes Para dotar la W Y me lo hubiera hecho Qué lástima Un segundito antes Y me lo hacía Sad Muy sad Estoy triste Me ha matado de una forma triste Sabía que me lo hacía Un segundo antes Y me lo hacía A ver Este señor se lo hace Pues me duele la garganta Creo que hacer 7 horas de directo No me ayuda Me duele mucho la garganta Oh my god Venga, a dormir Qué asco de la R de Kha'Zix Y más mejor O sea, la R mejorada Da muchísimo asco Vamos a hacer Nashor Vale, vamos a hacer esta cosilla ¿Y el Trynda? El Trynda está por ahí El Trynda está tilteadísimo Me ha dejado el Trynda hasta los 6 Y por eso gente No se juega a Trynda Júgula contra el Kha'Zix O sea Trynda Top Sí que se juega Porque contra el Trynda Top Es un asco todo Porque tiene 4.000 minions Y te mata de un combo Pero Trynda Júgula contra el Kha'Zix No se juega Nunca lo juguéis Tipo, si el Kha'Zix Es medianamente bueno O, bueno Jell no tiene ni que ser bueno Si el Kha'Zix no es malo Por cierto, tío Me han robado toda la juna Tío, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido, tío? ¿Tú a quién tengo que matar? Pero me han robado todo No sé quién ha sido Pero me lo voy a cargar Joder, alguien Alguien No sé Bueno Bueno Me hace gracia lo del Jhon Es como, bueno Ya volverá Oh, dieron FF Bueno, pues 16-5 No he jugado bien Hay que decirlo En plan, hemos ganado Pero no le he jugado bien Se nota muchísimo Que llevo Demasiadas partidas hoy Demasiado rato sin dormir Espero que os haya gustado Si la he subido a YouTube No sé si la voy a subir Ahora esperaré que me respondan Los del stream Pero voy Voy bastante pocho Y parece que me hayan arrancado Los brazos y los ojos Así que Hasta luego